La Tertulia La Tertulia La Tertulia La Tertulia En paralelo han surgido nuevas líneas de investigación a partir de los mensajes recuperados del teléfono de Alejandro Astesiano. En ellos, por ejemplo, el ex jefe de la custodia presidencial ofrece diversos servicios a un empresario agrícola argentino que opera en Uruguay y que estaba interesado en confirmar si algún vehículo furtivo participaba sin autorización en las descargas de granos de su propiedad. Para eso, Astesiano ponía a disposición contactos en inteligencia, drones patrulleros y la intervención de celulares con el sistema de espionaje El Guardián. Bueno, ¿cómo han visto estas vueltas que no son las únicas que ha tenido esta investigación ahí, no sé, entre el jueves, viernes y sábado? Siglo XX, siglo XX cambalache, emblemático y febril, ¿no? ¿En qué sentido? Digamos, porque esto tuvo un comienzo ejemplar, ¿no? Teníamos una investigación de la que nadie se enteró, que incluía nada menos que al presidente de la república, que termina en la casa del presidente llevándose a su jefe o no jefe de seguridad y esto fue muy resaltado por todo el mundo y merecidamente, creo. Pero la etapa que estamos viendo es absolutamente la contraria a eso. Estamos en una mezcla, para empezar, una mezcla enorme de temas. Acá hay una interna con el fiscal, entre la fiscal y con el fiscal de corte. Hay una... porque la tenía que trasladar y no cumplió y el fiscal dice que nunca se lo pidieron. Y una denuncia en su trabajo, que no tiene apoyo, no dice cuál es el apoyo, que tiene presiones, no dice quién la presiona, no da un nombre. Sería fantástico que ella, estando donde está... Sí, y esto transcurre a través de la prensa, ¿no? Entonces después Gómez contesta, hablando con la diaria, que la doctora Fossette hasta ahora no hizo ninguna solicitud formal de traslado. Cuando yo reciba el pedido lo podré considerar, yo no me guío por prensa ni por mensajes telefónicos, dice el doctor Gómez, ¿no? Exacto, y las filtraciones son para mí escandalosas, porque son automáticas, y sin embargo, ella contesta a esta discusión con el fiscal también por la prensa. Utiliza el mismo medio del que se está quejando para ser perjudicada. Entonces, ¿por qué esta apuntación debe tener mucho que ver con, y aquí corto, debe tener mucho que ver con el personaje y la cantidad de gente que orbita, astesia no céntrica, que orbita, que lo orbite y que debe estar complicado? Sí, agregaría yo, porque es la impresión que tengo con el correr de los días, que lo que empezó siendo una investigación a propósito de la organización que expedía o gestionaba estos pasaportes uruguayos para ciudadanos rusos de manera irregular, se corrió de eje, y ahora estamos discutiendo la cartera de servicios que Astesiano ofrecía desde su cargo en Torre Ejecutiva, ¿no? Porque parece que eso, su participación en esa organización, era sólo una parte, digamos, ¿no? Un ítem en el menú de Astesiano Servicios Varios. Astesiano.com. Una cosa así, ¿no? No se ocupa el campone, fue preso por los impuestos. Sólo le falta una página web de servicios, Astesiano.com. Ojo, aclaremos, ya sabía que él tiene una empresa de seguridad, una empresa de seguridad privada. Esa es parte. Pero ahora vemos que desde su cargo o con su cargo dentro del gobierno, él iba ofreciendo servicios y aparentemente en algunos casos vendiéndolos, comercializando ese tipo de, ¿cómo decirlo?, de incidencias, ¿no? A ver, a mí me preocupa como que el tema está, que nadie le da mucho, o sea, está como anecdótico. O sea, está como que nadie lo ve demasiado grave. O sea, si hay denuncias, el sistema, o sea, estoy seguro de que si no hubiera sido que era el jefe de seguridad del presidente, hubieran ido a fondo mucho más de lo que han ido por razones de lo complicado que es que todo esté pasando con alguien tan vinculado al presidente. Pero si no, no es entendible, no es entendible como, o sea, los mínimos criterios de seguridad que tiene que tener una oficina no se cumplan. No es entendible como entre y sale gente, no es entendible como nadie le llama la atención que hay tantas reuniones en la oficina de alguien que debería estar ahí o esperando en el garage como política, digamos. O sea, no es entendible que, digamos, los chats son increíbles porque todo eso que uno lo lee ahí pasaba en el cuarto piso, se hablaba por teléfono, venía a verme, andaba para allá. O sea, a mí me tiene preocupado la poca gravedad que la sociedad le pone, que el sistema político le pone. Ojalá no renuncie la fiscal porque sería un pésimo, un pésimo, una pésima señal. O sea, pienso que estas cosas se filtran porque cada uno se está protegiendo de que hay mucha corrupción, porque hay corrupción. O sea, acá están todos pensando quién es el pescado gordo, pero de repente no hay grandes pescados gordos, sino hay muchos pescados flacos que buscan influencia, que piden para esto, para lo otro. Porque, o sea, el de los radares, de esto, le faltaba que mañana nos enteremos de otros temas que involucren otros sectores de la sociedad. Entonces me da la sensación que se filtra por gente que se quiere proteger de que esto se investigue para separarse, digamos. O sea, y ni que hablar que debe haber picas internas en que yo filtro para prender fuego al otro. Y hoy, por ejemplo, aparece una nueva línea, servicios de influencia en contrataciones o en licitaciones o algo por ese tipo. Pero eso existió siempre, Emiliano. Siempre gente te llamó por teléfono y dijo, yo soy... Claro, ahora hay WhatsApp, pero estás hablando antes, el que hacía eso, y hay largas historias de gente que decía tener influencias para conseguir, te caía por otro lado. Acá te están hablando, digamos, de la oficina de presidencia. Y acá hay un tema que nunca se habló, es ¿por qué él borró? ¿Quién le avisó a él para que él borrara su teléfono? Después la tecnología lo recuperó. Pero ¿quién le avisó a él para que él borrara su teléfono? Y esto es mucho más grande y se trata de poner el malo en la película como el llanero solitario que tiene 14 negocios abiertos en distintos países. Pero no sé, me da la sensación que todos deberían ponerse a full a resolver esto, indagar a fondo, no perdonarle la vida a nadie, porque de la credibilidad institucional, digamos, se va muy baja si todo esto queda tapado. En el 19 de mayo, jueves 19 de mayo, el 18.06, Asteciano escribió este mensaje que aparece publicado esta mañana. Decile a fulano, un hombre ficticio, que llegó gente de España con velocímetros, radares, control de alcohol y pistolas paralizantes. Si puede mañana reunirse con ellos, que le presenten todo a él para que él mueva. Un minuto después va otro mensaje. Y se lleva a comisión. Que nadie sepa, solo él, yo no quiero nada. Respuesta del interlocutor, enterado Alejandro, ya lo llamo. Este interlocutor, dice la nota, también es un integrante de la seguridad presidencial, con quien Asteciano estaba en diálogo permanente. La reunión con los proveedores, o posibles proveedores europeos, se terminaría concretando al día siguiente, 13 horas, en el despacho de Asteciano, en el piso 4 de la Torre Ejecutiva. Pero también habla de conseguir unas fotos del bar, que a ver quién no sé qué, si tomó... Es otro caso. No, pero son todas dramáticas, cosas... Tengo olímpica, tengo olímpica. Tengo olímpica. Por suerte no tengo doble cambio. Una persona contactó a Asteciano por WhatsApp el 12 de julio, a las 16.31, le pidió registro fílmico para ver qué tomaron dos parejas que habían estado en un local gastronómico ubicado en la zona de 21 de septiembre, el Luis de la Torre. Bacondo. Asteciano pregunta, ¿pero qué? ¿Cámaras del Ministerio? No, del restaurante. Tiene que ser algún cana de la 10, le explica su contacto. Y Asteciano responde, pregunto, ¿del Ministerio tengo todas? Esa es la parte que te digo, ¿del Ministerio tengo todas? Agotadas tengo. No, unas cuantas cosas. Creo que lo primero, esto que dice Miguel sobre el estado de situación en el espacio público, del caso, me parece que la gente está un poco aburrida ya de esta conversación, como que todos los días sale un punto nuevo y un tema nuevo y terminamos como de perder perspectiva de la dimensión que necesitan tener en el caso, ¿no? Ninguno se lauda, ¿no? Queda hecho, queda en el aire. Y además, tipo, ¿sabés que hay cosas nuevas del caso Asteciano? Pero ya hemos perdido la referencia. Me parece además interesante que le digamos el caso Asteciano, porque entre otras cosas quiere decir que es el único nombre. No tenemos otro nombre, ¿no? El único nombre que tenemos, capaz que no hay peces gordos y que son todos peces flacos, pero en principio esta organización con un solo pez flaco no funciona, ¿verdad? Hay más. Hay gente que yo creo que desde que detuvieron a Asteciano no duerme, está esperando que le vayan a buscar, ¿no? Entonces, hay algo en eso de que no hemos sabido mucho todos los nombres que hay en Cancillería, o sea, en otros lugares tiene que haber otros nombres, presupongo, porque aparte hablan de las vinculaciones con otros espacios del Estado, pero no termina de salir nada todavía. Otro punto me parece, ese es un capítulo, después otro capítulo me parece el de la Fiscalía, que ahí sé que Martín tiene un poco más de datos, pero está complicada la Fiscalía, ¿no? Últimamente cuando sale la Fiscalía a discutir públicamente salen peleándose entre ellos y hablando mal uno del otro. Creo que en principio deberían hacer un pacto de no agresión, es claro, es muy fuerte, es muy fuerte que la Fiscal salga a decir que no tiene respaldo, que necesita alguien con más jerarquía, que el Fiscal General le responda públicamente. Creo que, no sé, hay que tomarse un café, hay que juntarse la gente entre sí, porque me parece que para el sistema democrático es complicado eso. Dice, mejor otra persona. Claro. Consigan otra persona mejor. Por eso, pero me parece que todo eso pase en el espacio público y nosotros lo estemos viendo, me parece que es un poco complicado. Como el dilema de la credibilidad en ese punto que tiene la Fiscalía, que es la justicia, pero a la vez es el Poder Ejecutivo, a la vez es la Defensa, como no, tiene un punto dentro del sistema de justicia que está un poco en el intermedio, creo que está bien que esté en el espacio público, creo que pelearse en el espacio público queda un poco raro. Y lo último para decir es, ¿qué pasa con el sistema político? ¿Qué pasa con la imagen del presidente? ¿En qué punto esto sigue estando involucrado muchísimo? Yo creo que claramente Astesiano es el mártir, ¿no? Es el que asumió quedarse con todo el costo de esto, es un hombre que está puesto arriba de la mesa, tiene toda la pinta que se inmoló por el presidente, ¿no? Porque después no renunció nadie más, esto de que, ¿no? Como dijo Heber, quieren que renuncie y yo no voy a renunciar. Ustedes lo que quieren es que yo renuncie y no les voy a dar el gusto. Porque acá no renuncia nadie, o sea, nadie se hace cargo políticamente, ¿no? Es decir, vos, ¿tenés este nivel de escándalo? Ninguno dijo, che, presidente, fui yo. Si no hay un otro, ¿quién es el responsable político? Seguimos sin un responsable político, sin nadie que se haya hecho cargo, por lo menos haya dicho, bueno, hay una parte de esto que me la comillo hoy, tendría que haber estado ni el secretario de presidencia, ni el ministro de interior, ni el jefe de la inteligencia, y sacaron al número 3, ¿no? O sea, sacando el número 3 me parece que no hay asumir responsabilidad política sacando ningún número 3, o sea, y eso me parece una cosa también de la impunidad, que es compleja, ¿no? Porque tiene que haber responsables, y me parece que la política no solo tiene que ver con lo que pasa en la justicia, sino con asumir la responsabilidad política de que alguien cometió un error grande. Y ahora Martín, esto es el único abogado acá. Yo creo que el caso de Asteciano es muy grave, sigue siendo muy grave. Es una pregunta que Uruguay vende, nosotros vendemos al mundo transparencia y honestidad. O sea, nosotros somos Latinoamérica, pero no somos Latinoamérica. No somos Latinoamérica porque no te pido coima. Y que vengan empresarios a reunirse a presidencia, seguramente por canales oficiales y todo bien, y allá pongamos, como decía Miguel, peces flacos, medios pelos, que terminen contactando a esas personas para intentar pedirles una coima, enchastrando al país. O sea, es realmente gravísimo. Y aparte, este señor tenía patente, porque a mí me da la sensación que pasa eso. Yo no sé si hay un pez gordo acá. Yo creo que no. Yo creo que es un delincuente, un chantún medio pelo. Todo lo que sale, seguramente el 50% es absolutamente falso. Todo eso, hay un relato de los drones en un campo, de que tienen camionetas y camufladas. Todo mentira. Le estaba haciendo el cuento del tío a un empresario argentino para sacarle plata. Un chantún... Esa es una hipótesis. Esa es una hipótesis. Es la hipótesis. Mejor que sea es hipótesis que cualquier otro. Y el guardián incluido. Y el guardián incluido, que seguramente... A ver, pero todo eso con una chapa de jefe, ¿no? De asesor presidencial. A ver si entiendo lo que dicen. Si utilizaba el guardián era muy grave. Y si vendía de manera trucha el servicio del guardián, también es muy grave desde el punto de vista de la institucionalidad. Absolutamente. Roberto Uruguay tiene eso. Y cuando a vos te contacta alguien que tiene chapa, vos no sabés hasta dónde llega la corrupción. Capaz que nosotros, que manejamos ciertas pautas culturales y conocimientos de la aldea, podemos estar más o menos seguros que era un chantún medio pelo. Pero viene un extranjero y no lo sabe hasta dónde llega la corrupción. Y dice, bueno, al final esto es igual que ir a hacer negocios a tal otro país. Yo vine a Uruguay porque supuestamente es más fair play hacer negocios, más transparente, y me termina pasando lo mismo que me pasa en otros lugares. Entonces, creo que es muy grave. Y a eso que es muy grave nos pasa algo que a mí me tiene muy preocupado, muy preocupado, que es la fiscalía en Uruguay. O sea, este debe ser el caso más importante de asuntos vinculados al poder y la corrupción en Uruguay de lo que va de este gobierno. Y uno escucha a la fiscal Fosati diciendo que no tiene apoyo, que está con un tenedor, que tiene problemas con días, que ya se quería ir del lugar. Con Gómez, perdón. Gómez que, no sé, habla por los diarios, pero tampoco dice mucho. O sea, realmente hay que, y ni hablar del sistema político, ¿no? Que no ayuda en nada. Y el sistema político, que es gobierno. Porque tenemos, por lo menos, un partido político que lo único que hace es hostigar a la fiscalía sin ayudar en nada, ¿no? Porque está claro que fiscalía está pasando un muy mal momento, un muy mal momento, y que es responsabilidad del Poder Ejecutivo al final. No nos olvidemos, fiscalía es responsabilidad, es un órgano del Poder Ejecutivo, descentralizado, con autonomía técnica, pero yo creo que el gobierno y la coalición de gobierno tiene que sentarse a decir, a ver, esto es grave, tenemos que ordenar lo que pasa en fiscalía. Ejemplarizante debería ser. Yo estoy de acuerdo, Patricia, contigo, en qué oportunidad se perdió del Ministro del Interior renunciar y decir, yo no tengo nada que ver con esto, pero la regla en cualquier organización es que la culpa nunca la tiene el de abajo. La culpa siempre la tiene el de arriba, por lo tanto, acá estoy. Después, quién sabe, no se demostraba que no tenía nada que ver y, quién sabe, terminaba con un saldo muy positivo. O no le aceptaban la renuncia, pero... El gesto. Pero es lo que hay que hacer, ¿está? Y a mí mañana, yo siempre con mi gente le digo, la culpa es para arriba, nunca para abajo. Si a vos te hicieron algo mal, un subalterno tuyo es tu culpa, yo no quiero hablar con él, voy a hablar contigo. Y si vos estás haciendo algo mal por mi culpa, entonces soy yo el culpable. Entonces, eso sí es verdad que fue el primer alejamiento, como decía Martín, de este país, de esta Suiza América que tenemos. Y el segundo es cómo siguió, porque tampoco estamos dando la talla. Para el gobierno esto es una vergüenza, queda claro, por lo tanto, lo único que se puede hacer es limpiar, abrir las ventanas, que entre aire y que se vea todo. Y para la oposición es un trofeo que debería renunciar para que se sepa todo. En esto podría haber un acuerdo clarísimo de que esto se va a ir bien. Las filtraciones, yo estoy muy de acuerdo de lo que hablábamos recién con Martín, las filtraciones ya son parte de una estrategia. ¿Por qué publican justo cuando Azteciano dice, para mí no hay nada? Mirá que yo acá no cobro nada, lo mío es una muestra de su filantropía en ese negocio. ¿Por qué apareció eso? ¿Por qué no apareció? Y la transacción, creo que después diste un... No sé si el número de cuenta que ustedes dieron hoy de mañana es la forma de pagarle por este servicio al argentino. O si no, ¿por qué se hizo? Sí, después que le pasa toda la información al empresario agrícola argentino, al final dice, Azteciano le reenvía estos mensajes al productor argentino a quien también le comparte un número de cuenta del Banco República. Eso es lo que cobra, entonces, por lo menos no me había quedado claro que me había quedado la parte de la transacción clara. Pero todo eso, todo es peor, todo es para mal. Entonces, es realmente muy preocupante. Yo quiero poner un punto porque me gustaría también que comente Miguel sobre el tema del uso de datos personales. Porque me parece que ahí hay todo un capítulo que abrimos poco, pero que en este gobierno ha estado muy en discusión, ¿no? Primero empezó con el fraude a la base de datos del registro, que bueno, que ahí salió Heber a decir, bueno, que había que actualizar, que no había actualización, el upgrade, de que había una actualización, que no se había hecho, que no sé qué, ¿no? Eso como, y es una cosa bastante grave, porque tiene datos personales de todos nosotros. Ni hablar el guardián, ¿no? Que te pueden escuchar. O sea, esto quiere decir, señora, que alguien puede agarrar su llamada por teléfono con otra persona y escuchar sus llamadas telefónicas. Es eso. Eso es el servicio de inteligencia. Que mis llamadas telefónicas o mis mensajes de texto pueden ser escuchados por el gobierno porque interpretan que eso tiene que ver con algo, porque en realidad lo que este hombre quiere decir es que se supone que además eso en la inteligencia está acompañado a una investigación. Y que si mañana me escucharon mis llamadas es porque hay una presunción de delito. O te las grabaron para escucharlas después. Bueno, pero quiere decir que, porque en teoría nadie puede escuchar mis llamadas telefónicas, nadie puede mirar mis mensajes, nadie puede acceder a mis datos personales. Si está en duda que el Estado accede a los datos personales de los ciudadanos y de las ciudadanas con fines que no lo sabemos, hay un problema de la protección en el acceso a los datos. Que es una cosa súper grave también, ¿no? O sea, pueden acceder a muchísimas cosas, a tu número de cuentas. Me parece que eso pone también en inseguridad al país. A mí lo que, digamos, ni que hablar, acá hay un tema de lo que decía Martín y de lo que decís vos, Pata. Uruguay es un país transparente. Uruguay es un país que ha hecho licitaciones gigantes honestas en este gobierno, en el anterior, en el otro, etc. Y eso no va a cambiar, por este piso. No, seguro no va a cambiar, pero la imagen de que haya gente vendiendo servicios truchos, digamos que haya, yo sigo creyendo que de medio pelo, vendiendo servicios truchos que no van a entregar porque nadie va a ir a comprar radares porque vino con la firma. O sea, pero ese manejo que no está bien de la cosa es terrible. Pero está relacionado con la liviandad con la que se tratan los temas. El ministro cuando le preguntan sobre el guardián, él tiene que decir eso no debiera ser posible, pero vamos a investigar hasta el final a ver si fue posible. Eso es lo que hay que decir. Acá están tomadas todas las precauciones que no se dan. Pero si por algún lado nos equivocamos, vamos a estar al final y vamos a echar a todos los tipos que alguna vez puedan haber escuchado porque le tenés que dar tranquilidad a la población. Lo que pasa es que se tratan los temas con mucha liviandad. Durante semanas dijeron que el dossier de Asteciano estaba mal porque alguien no había digitado su número de cédula. Gente, la cédula es el principal nomenclador de cada persona en el Uruguay. ¿Cómo puede haber un dossier de alguien sin su cédula y sin linkear todas las cédulas? Son cosas básicas de computación, pero como todo se lleva al nivel de la política y no se quiere resolver. Porque lo que hay que resolver esto de fondo es que nosotros en el Uruguay protegemos los datos de todo el mundo, que nadie puede, que somos transparentes. Y hay que decir, bueno, si acá hubo algo, vamos a estar al final. Y no estar simplificándolo diciendo... Todos sabemos que sin orden del juez no se puede hacer, pero sabemos que los servicios de inteligencia, en más de un caso, se han ido de mambo haciendo cosas. Bueno, que se investigue, que se defienda al ciudadano. Yo siempre digo, Uruguay es un milagro. Este país es un milagro. No pasan más cosas porque estamos benditos en el mundo. El nivel de precariedad que manejamos y de talento es escandaloso. Al ministro Heber le preguntan, lo del guardián. Y la respuesta del ministro es la tapa del libro de lo que no hay que hacer si te preocupa la seguridad de algo. Eso es imposible. Contestó, eso es imposible, de manera tajante. No existe sistema de seguridad, no existe procedimiento, no existe repartición que sea imposible, que tenga mal uso o que tenga fugas. No existe. Creer que es imposible que suceda, cosa que seguramente le vendieron a él. O sea, yo no digo que él lo diga deshonestamente. Seguramente le vendieron a él que era imposible. Es peor. Creer que es imposible hace que sea posible que suceda. ¿Por qué? Es que seguro el suicidio. Si le vendes eso. Todos los protocolos de seguridad, de lo que sea, parten de la base que hay que desafiar todo el tiempo la idea de que es imposible. Es posible, a ver, ¿qué tendría que suceder para que suceda esto? Un empleado infiel, un problema en el software, un problema de acceso. O sea, a ver, ¿cuáles son los elementos que tendrían que suceder? ¿Los tenemos controlados o no los tenemos controlados? Hay gente que se dedica a eso. Hay empresas que viven de, diríamos, planificar seguridad. ¿Qué tendrían que suceder debería contratar para que le hackeen el guardián? Absolutamente. Eso es lo que hay que hacer de buena responsabilidad. Perdón. No. Bueno, eso, pero... Y después, uno ve el comportamiento de fiscalía y también lo ve con un... A ver, con una precariedad. Uno escucha a Fossati y dice, claro, esta mujer está sobrepasada. Pero, ¿cómo no tenemos talento contratado en fiscalía para los casos más importantes que tengan aplomo, que encarguen el caso, que lo hagan con ambición? Porque incluso dicen, no, pero yo no quiero un rédito por esto. ¿Cómo no vas a tener un rédito? Cuando uno va a hacer una tarea profesional de primer nivel cumpliendo sus funciones. ¿Quiere un rédito? Está bien. ¿No? O sea, es parte de la carrera funcional. Y parecería que tenemos el caso más importante y que todos los fiscales le escapan. Todos quieren disparar. ¿Qué pasa es que no sabés quién más está involucrado dentro de...? Bueno, pero si sos fiscal, qué cosa más linda debe ser. Salir a perseguir gente importante que no saldría. Pero si estás persiguiendo a la policía... Sí, pero si estás persiguiendo a la policía y no los van a cambiar, te voten. Está bien. Es un tema peligroso. Por supuesto que es un tema peligroso. Pero digo, la sensación es que es todo un... Pero no hay una comunicación profesional, ¿no? O sea, cada fiscal sale... Hablábamos hoy del fiscal que ahora está determinando su investigación... El fiscal que estuvo en delitos sexuales. Que tuvo un pasaje breve por delitos sexuales. O sea, la comunicación depende de... La comunicación con la gente depende del tipo de fiscal que tengas y las cosas que sea capaz de decir. No hay una comunicación profesional pensada desde la fiscalía. Sí, pero es cierto. Pero creo que básicamente es como que es todo... Es casi como una lotería todo. Es todo muy, muy precario todo. Yo doy por hecho de que lo del guardián es falso. Es parte de la jactancia que hace este personaje para vender su servicio. Yo doy por hecho de que es fácil demostrar si alguien entró. Si no hay una trazabilidad de alguien que se loguea, por lo menos, me parecería... Yo estoy de acuerdo que seguramente sea falso. Ahora, ¿alguien lo está controlando? Pero también... A ver, pero... ¿Quién está mirando eso? Mirá las cámaras de tal lugar. Es una cosa... No vayas al guardián que tiene un nivel mucho más alto. No es lo mismo. Pero no podés ir a mirar las cámaras de un comercio porque te lo pide alguien que se lo pide a Artesiano, que mueve a la policía para hacer un favor. Y la sensación de inseguridad que te da eso para mí está salado. Es como diría, no, mirá las cámaras del tránsito a ver con quién andaba fulano en el auto. Pero además, Artesiano no fue preso por el guardián. Digamos, no llegaron a él por... No, no sé. Me imagino que lo habrán vigilado, ¿no? Qué buena pregunta eso. Es obvio que lo vigilaron por ahí. Así que... Y el nivel intelectual de Artesiano para hackear el guardián, no lo veo. No, pero ahí está... A ver, yo no creo... A mí me da la sensación de que era el típico estafador, cuento del tío... Lo que pasa es que en todo eso, alguna de ciertas hay. Porque como todo estafador mete una y mete diez. Bueno, si estafó el presidente, el presidente considera que fue estafado por Artesiano. ¿No? Y sí. Porque él dice que le creyó y que... Es que debe haber... A ver, yo honestamente creo que hay algo de cierto en eso. El tipo era un encantador de serpiente. Me preocupa un poco. No, a mí también. Sinceramente, toda la capacidad de confianza política que tiene con el presidente me preocupa un poco. Sal, todo lo que quieras de encantador está bien y de seducción está bien. Lo que no puede ser es que haya N oficinas paralelas en la torre ejecutiva. Para entrar te preguntan ¿a dónde vas? O capaz que ahora ya no lo preguntan, pero en una época lo preguntamos ¿a dónde vas? Y agrego un tema que se discute poco a propósito de Astesiano, que es el hecho, aceptado por todos, de que él tiene una empresa privada de seguridad. Pero eso es... No, no, pero pregunto. ¿El jefe de la custodia presidencial puede tener un negocio privado? ¿Puede tener un negocio privado de seguridad? Seguro que no. Pero afecta menos mi libertad individual, afecta menos mi libertad individual, eso que alguien que diga... A ver, mostrame el video de tal lado y... A ver, Astesiano no pasaba la debida diligencia básica de ninguna organización mediana. La básica. No la pasaba. Porque en cuatro preguntas del checklist, esto no cierra. Pero lo que pasa es que Uruguay tiene ese nivel de, que yo le llamo precariedad, que nada, nadie pregunta nada, confío. Bueno, el presidente tuvo una primera etapa donde sustentó su posición en la confianza personal. Y ya, está bien la confianza, pero hagamos un checklist. A ver, de él, a ver, checklist tú no... Pero quién le cuida la espalda al presidente, y ese es el punto. ¿Quién le cuida la espalda al Poder Ejecutivo? ¿Quién le cuida la espalda en seguridad e inteligencia?